La Asociación de Periodistas de Nicaragua rechazó el asedio, agresión y requisas de agentes policiales contra hombres y mujeres de prensa durante un evento público en Managua. Estamos rechazando, estamos condenando, hemos dado a conocer un pronunciamiento en el cual nosotros hemos dejado sentada nuestra posición ante el abuso constante y desmedido que está realizando la policía en contra del pueblo de Nicaragua, por supuesto, y en contra de manera particular, contra los periodistas y mujeres de prensa. Una vez más, nuestra organización demanda al régimen un comportamiento no hostil de la policía y elementos para policía con nuestros colegas y agremiados. Porque ayer un agremiado nuestro fue víctima de un abuso policial que fue rodeado por policía cuando estaba disponiéndose a comer algo. Ahí en el sector del Dorado. Él es Alberto Miranda. Nosotros, por supuesto, estamos rechazando esa situación. La agresión que estamos siendo víctimas deja, claro, violenta, flagrantemente, el derecho a la libertad de expresión y de prensa que establece nuestra Constitución en su artículo 66. Denunciamos, por eso, ante los organismos de derechos humanos nacional e internacional, el atropello que somos objeto de los periodistas que cumplimos con el derecho de buscar y difundir las informaciones. A este repudio se sumó el grupo Periodistas y Comunicadores Independientes, quienes emitieron una alerta internacional por los más recientes casos de agresiones a colegas. Bueno, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua plantea su posición sobre las últimas agresiones a colegas periodistas que fueron agredidos por oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua mientras daban cobertura a eventos sucedidos en la capital de Managua. Durante dos días consecutivos, periodistas independientes, este jueves Alberto Miranda de Literal y este viernes Noel Miranda de Artículo 66, José Abraham Sánchez de Canal 10 y su camarógrafo Erasmo Hernández, así como también Marcos Medina y Héctor Escobar de Canal 12, recibieron agresiones físicas y verbales durante la cobertura periodística. Ahora, PECIN se mantiene en alerta permanente, estamos preocupados por la escalada de violencia contra periodistas independientes, contra medios independientes. También nos preocupa que tanto en la violencia vivida por colegas el día de ayer y hoy, hubieron amenazas de muerte por parte de policías nacionales hacia la prensa independiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el colectivo Nicaragua Nunca Más y la organización Voces del Sur emitieron pronunciamientos en respaldo a los periodistas y recordando al Estado de Nicaragua el respeto a las libertades públicas. Marcos Medina, Noticias 12.